Vamos a gozar de este tema, dedicado muy esencial para la banda que nos va a escuchar el 11 de diciembre allá en el barrio de la Escuela de Tiro, en Ciudad Lago. Siboroy y Pancho, el 11 de diciembre, todos invitados, señores. Vamos a bailar, compadre. La máquina destructora. ¡Tata, arriba, va! ¡Vamos a la misa! ¡Ey! ¡Denota! ¡Todos los similocos, gótame! ¡Al amor de Chumas y Beto! ¡El Aguao! ¡Fansificadores, helado de flores! ¡El doble de Raluyto López! ¡Vámonos, dice! ¡Ganota! ¡Vámonos! ¡A todos los similocos de la Valle Gómez! ¡Arturo, Daniel y Monse! ¡A la chen, señor Freddy Carlos! ¡Chimamayor! ¡La Cervi! ¡Recordando a mi patria y cantando de a mi país! ¡Tata, arriba, va! ¡Recordando a mi patria y cantando de a mi país! ¡Vámonos, dice! ¡Un poquito más, se molestó, no se puede! ¡Allí en el marco el inglés! ¡Le gusta tu música y tu sabor! ¡El sabor rico con ciboré de corazón! ¡Allí en el marco el inglés! ¡A la Ponte, Tine y Noé! ¡Se boqui, buqui, se coraza! ¡Recordando a mi patria y cantando de a mi patria! ¡A la chumarredos y la banda, Monse! ¡La clave, se borra y la crey! ¡Y la conca! ¡Y cantando de a mi país! ¡Y dice! ¡Adiós! ¡Catalim, babamig, yo bariquiste! ¡Catalim, babamig, yo bariquiste! ¡Hasta el local y el moroco! ¡Allá en la Casa Grande! ¡Galmitonio 5! ¡Ojos rojos! ¡Allá en Santa Tacha! ¡Vámonos! ¡Cuada rata! ¡A la caso la voz! ¡Que de la voz! ¡Madre de la Bella y la Besia! ¡Cuada rata! ¡Que de la voz! ¡Vámonos! ¡Ya antes nada más, ¿verdad? ¡Tatalim, babamig, yo bariquiste! ¡Quedó la Besia! ¡Vámonos! ¡Tatalim, babamig, yo bariquiste! ¡A la voz! ¡Todos los psicólogos en la Valle Gómez! ¡Vámonos! 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 Trae a mí cantándole a mi país Vamos a bailar señoras de esta tarde Dice Hasta el Imbajo, le maldito Amor, adiós Hasta el Imbajo, le maldito Ustedes quieren mucho en Osorio No importa, un saludo para el Lobo y el Suéz Contigo sigue la historia Te llegó el famoso Salido Yemayá Llegó el chicharón de Puerca y Puerca Para Jesús Perea Y Salido Morbis Bane tu nombre y nena su apellido Sibonense ha empezado contigo Estos pichinos, mis cejados Para la banda de la 3 Sigue Que invitas a la cosa La máquina Y se Toma, mota, quema, coca, familia Ceballos La pura bandota Ayer en el barco, el luchero Ayer en esta parada y se dan algo Aunque somos locos, pero bien somos locos Que tan lejos con la de tiro Moni, Chobi, Juan Diego, Trompa, Neches Reynano, Marcito, Robo La base de la banda Silón Simonera Y se Y se Y se Y se Viscos Carlitos A la banda de Tacubaya Vámonos y los locos de la Valle Gómez Para Gabriel Silva Dice Salido Bucanero Para el Peño Para el Peño Tu amigo Siboney La tecnología más actual Estos barrios Llegó el cacharpo Siete vientos Y hoyón de los baños Ahí va Y hoyón de los baños Mientras caras no bailan Y el Se Rumba latina Para Morda Los apelimes Acatepe La banda Ruta 18 Bueno, mis hombres Vamos a seguir adelante el programa Vamos bastante bien Estamos coturriando bastante chido Viene la presencia del sonido galé Viene la presencia de mi compadre Hazo la voz Mi compadre señor Víctor Pérez Sonido la clave Y Siboney Ahora nos escuchan las chicas Somos a mi congas Un saludo Andenas Siboneras Sonido Siboney Este viernes 2 de diciembre En la Catedral de los Éxitos Expo al Diario Olímpico Por primera vez En México La orquesta más taquillera Dilema Internacional Me enamoré Máquina de los Ritmos Sonido la clave En la Catedral de los Éxitos Ex-Bandero Olímpico Con la mirada en el cielo Recordé tu desnudez Tu risa, tu voz, tu pelo Y quise volverte a ver Y quise volverte a ver Acompañado de los sonidos más impactantes De México Desde la Colonia Impulsora La música de los barrios en México Sonoránico Es orquesta En donde En el Ex-Bandero Olímpico Este viernes 2 de diciembre Evento Exclusivamente para Sals Solo mentiras tienes para mí Último saludo para mi esposa Inda De parte de su esposo Martín El Chivino Martín El Púas José Luis El Martín Y el Pugroso Un saludo para ellos Vámonos Vamos a continuar Y qué mejor para ellos La participación De Sonido Galé Aquí está